Cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena Cuando me tragas el sol de una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas, amor, en mi corazón despertar Dale a mi vida en Colombia, flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, na, na Cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol de una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas, amor, en mi corazón despertar Dale a mi vida en Colombia, flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, na, na Cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena Cuando volverás, amor, me falta tu calor y quiero tus besos Cuando volveré a vivir, a dicha de sentir entre mis brazos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sabor de una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas amor, a ver mi corazón te espera Dale a mi vida color, que flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas na na Cuando volverás amor